Música Aquí hacemos desde una maquetita Hasta una virgen para una iglesia O un retablo Porque aquí también nos dedicamos a restaurar imágenes religiosas Música Música Básicamente Eran para los carnavales Antes de Semana Santa Iban a la fiesta Se vestían con sus máscaras Sus túnicas, todo Bailaban, se ponían cohetes Era un desbarajuste Y ya después viene la Semana Santa Donde se guardaban Ahora sí que pedían perdón Y se dieron cuenta de que esas máscaras Eran muy valiosas los extranjeros Y se dieron cuenta que las podían vender los artesanos Y sacar un recurso extra Entonces por eso se empezaron a fabricar para Ahora sí para decoración Música Ya que está el marco Se lija Se lija, ¿no? Y ya después de que se lija Se le pone el estuco Que es blanco de España Con cola Y ya después se le ponen dos, tres capas De blanco de España Que quede terzo Pero que quede terzo Para que quede bien, bien dorado Mucha gente lo corta con tijeras Pero pues aquí usamos La técnica antigua Ve cómo se va cortando Esto es metal La hojita La hojita, sí Se corta Lo mojo y lo pego Y después se bruñe O sea, y la gente Que no sabe Pregunta ¿Cuánto vale esto? 250 ¡Ay, qué caro! A mí lo que más me gusta hacer es arte sacro Es Transformar la madera en una pieza ¿Cómo se transforma? De una tabla Hacer De una tabla Formar una figura La transformación Que se hace Y sea chica o grande No importa Lo más pequeño A lo mejor es lo más bonito No importa Gracias por ver el video